El primer ministro de Portugal, Pedro Pasos Cuelo, se encuentra en nuestro país en una visita oficial. El presidente Peña Nieto le dio la bienvenida y para fortalecer las relaciones bilaterales fueron firmados varios acuerdos en materia de educación, de comercio, de combate al narcotráfico, de tecnología de la información. Vamos a ver. Las reformas estructurales que se han promovido en la presente administración están atrayendo más inversión extranjera para impulsar las actividades productivas y el empleo, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto ante el primer ministro de Portugal, Pedro Pasos Cuelo, y 50 empresarios de ese país europeo. Creo que las reformas estructurales que México está postulando o que ha venido postulando están generando también un ambiente en el mundo exterior muy favorable para atraer mayores inversiones productivas que vengan a generar empleo en nuestro país. En referencia al Pacto por México, el primer ministro de Portugal respondió que las reformas perduran si reúnen el más amplio consenso social. Felicito por eso, por la dedicação que tiene atribuido a la importancia de tener una convergencia multipartidaria para los objetivos importantes de las reformas que está a emprender. Durante la visita oficial del primer ministro de la República Portuguesa, ambos mandatarios acordaron fortalecer la relación bilateral. Esta voluntad de cooperación se expresó a través de la firma de convenios, acuerdos y memorándums de entendimiento en materia de tecnologías de la información y comunicación en la educación, reducción de la demanda y la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y comercio exterior, entre otros. Se abre un gran espacio de oportunidad para intensificar la relación entre ambas naciones, que signifique para ambas naciones mayor desarrollo, mayor inversión, generación de empleos y, por supuesto, una mayor dinámica económica. El presidente Enrique Peña Nieto agradeció una invitación que le hizo el primer ministro Pedro Pasos Coelho para visitar Portugal y dijo que espera que el próximo año, cuando se cumplirán 150 años de la relación bilateral, pueda realizar esta visita oficial. Y después de su reunión de trabajo con el presidente Peña Nieto, el primer ministro portugués Pedro Pasos Coelho participó en la clausura del Seminario Empresarial México-Portugal, Más Negocios, Más Alianzas. Ante empresarios de ambos países dijo que las reformas emprendidas por su gobierno han convertido a Portugal en una nación propicia para la inversión directa mexicana y en una gran oportunidad para entrar en el mercado europeo. En la ceremonia, el primer ministro inauguró la primera campaña digital para la promoción de Portugal en México. Gracias. 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 Gracias.